Cuando tienes la bendición de Dios Cuando tienes el cariño sincero de todo el Perú Te sientes feliz Y esa felicidad lo transmites Con mucha alegría y sentimiento Cosí canta de mi pueblo ¡Elizabeth Zucca! ¡La reina, reina Comenil del Raquinto! ¡Desde el jardín de los Andes! ¡Ocobamba, Chincheros, Apurímac! ¡Cerú! ¡Ocobamba, Ape Blanca, Palomita! ¡Ocobamba, Chinchón, Acá, Mat El anillo que me regalaste, estoy guardando como un recuerdo Esa cartita que tú me mandaste, estoy guardando como un recuerdo Para recordarte, para no olvidarte El anillito que me regalaste, siempre lo llevo Para no olvidarte, cariño mío Está contigo, de día y de noche Como símbolo de nuestro amor, eterno La copita de vino tomaré, recordando los momentos del año Si a esta copa pudiera contarle, le contaría las penas que tengo Una copita de vino tomaré, recordando los momentos del ayer Si a esta copa pudiera contarle, le contaría las penas que tengo Con los auténticos, reyes del amor Para mi gente de Ocobamba A bailar, a bailar, a gozar, a bailar, a bailar, a bailar, a gozar, sí Y un bacheco Esa percusión ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? ¿Cómo gozamos? Con sonidos Con sonidos Con sonidos Audio Sur En Andahuayla Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Para mis amigos Para mis amigos de Abancaicito Chayuahuacho Botaruzi Jejepas Paz Paz